Sonrientes y valientes, así se encontraban las mujeres trans asistentes a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que organizó Santa María Fundación. Desde muy temprano se organizaron para pasar un día compartiendo sus vivencias, pero también lo que para ellas significa esta fecha. La primera en hablar fue Yuri Paulina Chavarro, quien expresó que la sociedad debe respetar su decisión de ser mujer. Porque nosotras somos mujeres y hacemos parte de una sociedad, somos mujeres luchadoras, emprendedoras y tenemos mucho que aportar a una sociedad como esta. Luego de la intervención de Yuri, estas mujeres realizaron un taller en el que debían dibujar el antes y el después de pasar por Santa María Fundación. Luego tomó la palabra Gabriela García, una joven mujer trans de 19 años, quien denunció que algunos agentes de la policía en Siloe molestan a sus compañeras. Soy la que ayuda mucho por la comunidad de Siloe. Porque en la Yabuna era mucho la policía a las trans. Aquí se respiraba un ambiente de fraternidad y hermandad, contrario al que todas estas mujeres dicen se siente por las calles de Cali. Así lo expresó esta mujer que se hace llamar Hayley. Estamos buscando la igualdad de género de acuerdo a la discriminación, a la falta de ética y compromiso de mucha gente, más que todo en la cultura. Antes de despedirnos, Estefany León, una de las líderes de la comunidad LGBTI en Cali, intentó recoger el sentimiento de todas sus compañeras acerca de lo que significa ser mujer trans en esta ciudad. Nosotras como mujeres transgeneristas también somos mujeres, así no hayamos nacido mujeres biológicas y me gustaría que nosotras nos tuvieran en cuenta los derechos, más que todo en el área de la salud, que tengamos derecho a un tratamiento hormonal, que tengamos derecho a tener visita con el endocrinólogo. Al final de la jornada, estas mujeres expresaron su alegría por compartir un espacio en donde sienten que pueden actuar con libertad y fortalecer sus lazos de fraternidad en pro de la defensa de sus derechos.